Yo también peco, dejo que pequen Dinero cash bro, nada de cheques Vamos con dodo, el negro hace un jeque Bebimos tu agua hasta que te seques Yo eres el best y no es el best en que Mi hija Kendall quiere juguetes Hay cash, parece suerte No te vayas, quiero que cuentes De aquí sale, yo soy la fuente Olor a muerto, yo soy la muerte Estoy con Josie en la cabina Convirtiendo hombres en maquinas Si no hay tierra, sobre el agua camina Dete a clase, si no vas no examinas Pierdes la cabeza por esas vaginas Man es triste, ni siquiera tú te lo imaginas Todo este flow es mío, todo este suave es mío Todos estos views son míos Ay sí, frío, perdón pero no confío Lo mejor que tienes te lo digo Me juro que yo me hago mío Estoy con tu chica en lo mío Les tengo bailando dormidos No culpes a otros yo he sido Me buscas y tú tan perdido Te gano los 20 partidos Y los nuevos demás no han salido Tienes soldados y todos caídos Puse una estrofa en su canción Luego le dije que labore Estoy con Dodo, mano llores Quiere cantar conmigo, me está pidiendo favores Soldados caídos, ganamos el partido Cara tapada, pero no somos bandidos Yo, no hay prisa Dice que me entiende sin ninguna causa Cara se de wey, por eso me causa De eso me caí, porque no vi a una diosa Son somebody, son dos ya acá Dice que la duele, pero quiere más No voy a parar porque quiere gritar Me mira a los ojos como las demás Ey, ahora estoy con José No me importa, si ya me conoces No hagas pic, ya me cansé de las voces Subiré hasta llegar a los dioses De Calafico Todo este flow es mío Todo este suave es mío Todos estos views son míos Ay sí, frío Perdón, pero no confío Lo mejor que tienes te lo digo Me juro que yo me hago mío Estoy con tu chica en lo mío Ah, ey Les tengo bailando dormidos No culpes a otros yo he sido Me buscas y tú tan perdido Wow, ey Te gano los 20 partidos Y los nuevos demás no han salido Tienes soldados y todos caídos Cabalgo en la oscuridad No me ven, ni siquiera me pueden tocar Apen, demasiados pases Son buenos y nunca les veo marcar Quiero enemigo muy serio No es el G que solo va a hablar Este flow nadie me lo da Son reales y a mí qué más me da Y meramente gracias a todos esos G's que piensan en mí Mientras menos amigos tengo menos gente Me traiciona G Hago lo que no haces tú Facturo como una bitch Esos negros quieren conmigo Más de lo que se merecen maní Todo este flow es mío Todo este suegro es mío Todos estos views son míos Ay, sí, frío Perdón, pero no confío Lo mejor que tienes te lo digo Me juro que yo me hago mío Estoy con tu chica en lo mío Ah, ey Les tengo bailando dormidos No culpes a otros yo he sido Me buscas y tú tan perdido Wow, ey Te gano los 20 partidos Y los nuevos demás me han salido Tienes soldados y todos caídos Tienes soldados y todos caídos